¿Qué es el deporte de los novatos? Otro campeonato es lo mismo, novatos ganando clasificados y eso es lo muy bueno, ¿no? ¿Cuál sería el llamado de su parte para los deportistas para que se sigan preparando y que vaya creciendo, vaya masificándose este maravilloso deporte que a nivel internacional también Ecuador está dando muy buenos resultados? Bueno, a la nueva generación de deportistas que sigan practicando este deporte que es muy lindo, acordemos que el deporte es salud y no las drogas. ¡Gracias!